¡Suscríbete al canal! Vamos a freír cebolla en aceite de oliva, después ya que está transparente vamos a añadir picado, jitomate y chile poblano previamente asado, pelado y desvenado Y los vamos a guisar por unos 2-3 minutos Después vamos a agregar crema, esta es crema de rancho, como puedes ver está súper espesa Y cocinamos hasta que dé un ligero árbol Después agregamos el queso de hebra, quesillo o queso Oaxaca Y vamos a mover hasta que la mezcla esté toda derretida, el queso esté derretido y haga hebras Bañamos nuestras papas con esta mezcla y servimos de inmediato Es súper sencilla, es una excelente botana y quedan deliciosas Y recuerda seguirme en www.madelencocina.com y suscríbete al canal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!